AD 7 Devocional presenta Una nueva versión de Ti 2.0 De Alejandro Medina Villarreal La lección de hoy se titula La era de la conspiración 17 de junio La mente que maquina planes iniquos Los pies que se apresuran a hacer el mal El testigo falso que propaga mentiras Y el que siembra discordia entre los hermanos Proverbios 6, 18 y 19 ¿Alguna vez has escuchado que existe una conspiración Dentro de la iglesia adventista del séptimo día Para destruir al pueblo de Dios en este tiempo? Tal vez hayas oído que hay jesuitas infiltrados Entre los dirigentes de la iglesia Para promover una agenda católica entre los adventistas Ese es un indicador de pérdida de confianza En el liderazgo de la iglesia Hay mucha gente que se aprovecha de esta situación Acusando a las autoridades eclesiásticas Con toda clase de calumnias A través de videos, páginas de internet y folletos ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, he aquí algunos ingredientes Que forman el caldo de cultivo Número 1 El contexto social Vivimos en un mundo proclive a pensar De una manera conspirativa La idea de que ninguna autoridad merece confianza También afecta a los miembros de la iglesia Y genera cierta propensión A pensar que eso podría suceder en el pueblo de Dios Número 2 Errores humanos Cuando un pastor o administrador comete un error Eso causa mucho dolor No hay modo de justificar algo que está mal Pero es muy importante recordar que se trata de situaciones aisladas Y no representa la manera habitual en la que las cosas suceden Número 3 Falta de una buena comunicación Cuando un pastor no tiene una buena comunicación con su iglesia Está preparando el terreno para que surjan todo tipo de rumores Chismes y especulaciones sobre su servicio ministerial Número 4 Falta de atención pastoral Podrían evitarse muchos problemas entre los miembros de la iglesia Con una buena y oportuna atención pastoral Número 5 Falta de un estudio serio de la Biblia Muchos creyentes sustituyen un buen estudio de la Biblia Con atractivos cantos cristianos O con el video de una predicación en internet Que sacude sus emociones El apóstol Pablo nos advierte sobre el peligro de escuchar lo que uno quiere Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina Sino que, llevados de sus propios deseos Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos Segunda a Timoteo 4, 3 y 4 Así que yo te pregunto ¿Qué quieres escuchar? ¿Quieres oír acerca de una teoría conspirativa en la iglesia? Estoy seguro de que no va a faltar alguien que te hablará de eso ¿O acaso deseas conocer la verdad que Dios ha revelado en su palabra? Jesús también prometió que conoceríamos la verdad Y que la verdad nos haría libres Juan 8, 32 La decisión es tuya Gracias por escuchar No olvides que puedes interactuar con nosotros En nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Como AD7Devocional Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!